Hola, bienvenidas a mi canal, yo soy Cristina y hoy os traigo un producto terminado volumen 8, si no me equivoco. Últimamente mis productos terminados se hacen muy largo el vídeo porque acumulo muchos productos terminados y al final pues el vídeo se hace un poquito más largo. Pero sé que os gustan mucho estos vídeos y no os van a importar que sean largos. Así que vamos a empezar. Y voy a empezar sacando este shampoo de Monoi que es de la línea de Monoi de Mercadona, de la línea que saco en verano. Es un shampoo que potencia el brillo natural y cuidado del sol, cuida tu cabello del sol y todo eso. Lo he estado usando, lo empecé a usar como para probarlo y mi intención era usarlo cada vez que viniera de la playa a la piscina porque no es apto para ningún tipo de método, porque tienen silicona, parabenos y demás. Y bueno, pues al final lo terminé usando hasta que lo gasté porque cuesta un euro, creo que costaba un euro y me ha encantado. Me dejaba el pelo súper limpio y muy bien la verdad. Entonces, a ver, no voy a repetir por lo que os digo que tiene parabenos, olfatos y todas esas cosas, pero es una muy buena opción si no te importa ese tema. 3-400 ml vale un euro y merece mucho la pena. Y bueno, esta línea seguramente la terminarán quitando, así que si podéis, haceros con unos pocos porque ya os digo, por 5 euros tenéis 5 botes. Y esto dura un montón. Y bueno, otro shampoo que os enseño es este de Green Pharmacy, que bueno, esta marca me gusta mucho. Y bueno, es un shampoo herbal que tiene ortiga, ¿vale? Y es para cabellos normales. Bueno, esto lo ha estado usando mi novio, pero bueno, yo alguna vez que otra lo he usado cuando lo he querido probar. Y la verdad que está muy bien, lo mismo que el otro, no tiene, o sea, creo que tiene parabenos, silicones, todas esas cosas, no estoy segura 100% porque aquí los ingredientes están tapados con una etiqueta. Pero bueno, que está muy bien, la verdad me costó 1,99 en su día. Y bueno, porque la marca Green Pharmacy está muy bien, ¿vale? La recomiendo mucho. Otro de los productos que he gastado de espelo es este shampoo de la marca Organic Kitchen, que es una marca que venden en Vita 33 y creo que en muchos sitios más, pero vamos, yo lo compré en Vita 33, que me gusta mucho. Y es esta marca, vamos, sobre todo los esfoliantes. Y bueno, es un shampoo Eco Fair, 97% de productos naturales, de origen naturales, pero tiene, no tiene silicona ni nada, pero tiene sulfatos, ¿vale? Entonces, lo que hice yo con este es usarlo cuando venía de la playa, la piscina y bueno, pues de tratamiento, no sé, de que yo necesitara el pelo demasiado sucio, necesitara alguna limpieza más en profundidad, lo usaba. Y la verdad que está muy bien, me gusta mucho, creo que me costó 1,99 así, súper barato y me ha durado muchísimo porque ya os digo, lo usaba para momentos puntuales. Pasamos al rostro y en rostro sí he gastado bastantes cositas y otras las tiro y ahora os voy a contar por qué. Y bueno, lo primero que os saco es este shampoo, en el producto terminado anterior os enseñé, el de Body Shop, que lo había gastado porque lo usaba por la noche y este lo usaba por el día. Y bueno, este también lo he gastado, es de Lidl, de la marca 100 y es de almendras y es para piel sensible. Me ha gustado muchísimo, esto sale cada cierto tiempo en Lidl y es una de sus mejores gamas para pieles sensibles, ¿vale? Tienen crema, tienen de todo. Seguramente volveré a repetir más adelante, ahora mismo quiero probar otros limpiadores, pero más adelante volveré a repetir porque me ha encantado y lo súper recomiendo. Me saco esto, que esto es un after sun de la cara, de la Roche-Posay, esto me vino de muestra en alguna minita y algún pedido que haría en alguna tienda. Y bueno, no lo he terminado, lo tiro porque lleva mucho tiempo abierto y es que, a ver, yo no soy de ir todo el día a la piscina, ni todos los días a la playa, ni nada. Entonces esto a mí, pues me ha caducado. Lo he tenido dos años, aunque en teoría lo debería de tener un año, pero bueno, lo he usado dos años seguidos y bueno, al final pues se usa súper poco, está casi entero. Y bueno, lo tiro porque esto ya debe de estar malo, es una pena, pero a mí no me compensa porque, ya os digo, yo no voy a la piscina, a la playa todos los días y entonces pues este producto se me puede poner malo. Esto sí lo he gastado y es el ácido acelaico suspensión del 10% de Ordinary y bueno, esto es un esfoliante que me recomendó mi amiga Lorena, suavito, para pieles sensibles. Me ha ido muy bien con la función de esfoliante y también mis amigas, todas, lo han probado para la función de los granitos de la mascarilla, cuando salía granitos por aquí porque la piel no estaba acostumbrada a tener mascarilla y era la época de salir los granitos por ahí. Y ellas la han probado para eso y les ha ido muy bien. Yo sí que es verdad que algún día que me ha salido lo he probado y me ha ido muy bien y bueno, pero no voy a volver a repetir porque yo no soy una persona que me salgan granitos, ni por mascarilla, ni sin mascarilla, algunos porádicos, pero poco más. Y bueno, con esfoliante tampoco me ha fascinado, ha hecho su función, no me ha hecho daño en la piel, pero tampoco he notado yo gran cosa. Así que bueno, este producto no es barato tampoco y bueno, yo no voy a volver a repetir, pero sí que os lo recomiendo porque es un buen producto. Esto también lo tiro, no está totalmente acabado, esto me lo dio mi amiga Vero porque a ella no le iba bien, es de la marca Nivea, es una crema nocturna, pero es que mira, he dicho, lo tiro ya porque me da coraje tirar un producto que no está acabado, me da muchísimo coraje. Es una cosa que es manía, ¿vale? Que hasta que no lo termino no lo puedo tirar. Pero es que al final he dicho, mira Cristina, es que no te va bien, no te gusta, tíralo ya, o sea, es que no, es una antiarruga y no es que no me vaya bien, o sea, no me llegue a hidratar mucho la piel y fuera parte es que huele un pestazo. O sea, huele muy bien, pero muy fuerte, a flores y yo no sé, yo no sé a qué. Pero al final es que me terminaba traspasando hasta el sabor de la boca y como era por la noche, que no me gusta, no me gusta. Y he dicho, Cristina, tíralo ya porque no te gusta. Así que, bueno, yo no la recomiendo. El olor es muy fuerte, muy floral, a mí los olores fuertes florales no me gustan y no me termina de hidratar. Y entonces, pues, va a la potibasura. Con esto, pues, me paso un poco de lo mismo, lo tiro, me queda un poquito, pero ya lo he tirado porque esto ya tenía dos años y ya esto, pues, no lo voy a volver a usar más porque habrá caducado seguro. Es de la marca Fiaya, protección solar para la cara del 50 y, bueno, está muy bien, protege muy bien, vale muy baratita, hace su función. Y, bueno, pues, que es una crema solar, una opción baratita por si no te quieres gastar mucho dinero en la protección de la cara. Y, bueno, pues, la tiro porque ya el verano que viene no la voy a volver a usar. He gastado estas toallitas desmaquillantes de Bavaria que tienen aloe vera. Y, bueno, están bien. Creo que las compré en Carrefour o en Alcampo, en uno de los dos sitios. Y, bueno, dice que limpian, hidratan y calman. Bueno, yo, como sabéis, las toallitas desmaquillantes no las uso para desmaquillarme, sino para, pues, cosas puntuales o para limpiarme las manos o para un día que no tenga muchas ganas y que sí que me hago así y me lo hago rápido. O para las brochas también las uso. Pero, bueno, la he usado también en la piel para poderos dar mi opinión y, bueno, no es tan mal, ¿vale? Y creo que estas costaban un euro, un euro y pico. Así que, bueno, pues, las recomiendo. Esto es un bote que creo que me dio mi amiga Vane de la marca Awem. Y es un cero regenerador facial, pero que lo tiró porque lo encontré el otro día. No me acordaba que lo tenía. Y me da mucha pena porque lo he usado una vez, nada más. Y lo tiro porque esto estará malo, esto tiene más tiempo que más tú sales. Así que no me fío y lo voy a tirar. Pero, bueno, no puedo decir más nada del producto porque no me ha dado tiempo de probarlo bien. Estaba escondido entre todos mis potes y no me acordaba que lo tenía. Y al final, pues, ha pasado lo que tenía que pasar. Y lo tengo que tirar. Pero, bueno, esta marca creo que es una marca que es como natural. De productos muy naturales. Y, bueno, pues, no os puedo decir más nada. He gastado el esfoliante de L'Oreal de azúcares suaves. Entonces, esto llevaba como, bueno, esto era un esfoliante de azúcar, ¿vale? Y llevaba pepitas de kiwi. Y, bueno, pues, me ha gustado mucho. No voy a volver a repetir porque sí que noto que los esfoliantes que son de azúcar y que tienen el grano muy rasposo, me irritan mucho la piel. Entonces, voy a intentar comprar o tener esfoliantes más suaves o químicos. Pero me gustaba mucho. Me dejaba la piel muy limpia. Rascaba como esfoliante de azúcar que es. Y olía a kiwi. Olía súper, súper bien. Y, bueno, está súper aprovechado y ya está. Pues lo tiro, pero que está súper recomendado. Por último, tema cara. He gastado por fin este tónico de Kiehl's. Que es de Caléndula. La Caléndula es una flor que es calmante, ¿vale? Que para piel sensible pues va muy bien. Y, bueno, yo lo compré con mucha ilusión. Es súper caro. Esto vale casi 40 pavos. Me ha durado, sí que es verdad, muchísimo. Como cerca de dos años. Pero no he notado nada extraordinario con esto. Y no me voy a volver a gastar más en lo que vale esto. Así que, bueno, pues. El tónico de Kiehl's de Caléndula nunca más. No es un mal producto, pero no merece lo que vale. Porque yo si me gasto 40 euros en un tónico de Caléndula, esperaba que el tónico fuera lo más. Y ha pasado por mi vida sin pena y sin gloria. Saco dos muestrecitas. Esta es un serum corrector de Aven. Que la verdad es que dice que afina los poros. Y, bueno, la verdad es que no está mal. La verdad es que es una muestrita muy pequeña. No me ha dado para probarlo mucho. Pero, bueno, lo que he probado me ha gustado, ¿vale? La marca Ben, además, es una marca de farmacia que a mí me encanta. De para farmacia que a mí me encanta. Y, bueno, mi primer maquillaje era de esta marca. Y, bueno, pues está muy bien. No voy a comprarme el bote grande. Porque, bueno, ahora mismo no me hace falta más serum. Y tengo otras opciones más baratas. Pero que, bueno, si te apetece probar el de la marca Ben, está bien. Y luego también he probado esta cremita de Kiehl's. Que también es una muestra. Que es una crema que te da como vitalidad a la piel, ¿vale? Que te ilumina la piel. Es de miel. Y, bueno, pues no me ha usado nada. O sea, esto es súper untuoso. Luego tarda en absorberse. No he notado gran cosa en la cara. Kiehl's me está decepcionando poco a poco y continuamente. Así que, bueno, yo tenía esta marca como una marca buena. Con productos de calidad. Y será o mala suerte que yo he probado todo lo que no me gusta. O que la marca no sé. Es una marca muy cara. Y, bueno, menos mal que probé la muestra. Porque si me llevo a comprar la crema, que valdrá la vida. Creo que esta vale casi 60 pavos la crema. Pues me da un patatú en el momento. Así que, bueno, pues en Kiehl os recomiendo que pidáis muestras siempre. Porque los productos no son baratos. Y, bueno, pues puede ser que no te vayan bien o no te gusten. Y a mí esta, pues no me ha gustado ni me ha ido bien. Y también de muestra he gastado otra cremita. Esta cremita de Fiaya. Que es de Akai Berry. Que esta línea me encanta. Es una crema de día con protección solar de 10. Y es para pieles sensibles. Y, bueno, pues me ha gustado muchísimo. Esta sí que me ha gustado mucho. Es antioxidante. Y vegana, ¿vale? Y es de Fiaya, como digo. Y, bueno, esta sí que me ha gustado mucho. Y en un futuro, pues no descarto de cogérmela. He gastado también estas muestritas de cremas de aceite de oliva. Con factor de protección 20. De la marca Fiaya. Y también me ha gustado mucho. Las cremitas, las dos. Tanto la de Akai Berry como la de oliva. Me han gustado muchísimo las dos. Y, bueno, pues en un futuro no descarto hacerme con alguna crema de la marca Fiaya. Porque la verdad que es mi marca favorita de cosmética low cost. Porque es que hace productos muy, muy buenos. También he gastado otra muestrita de crema hidratante. Esta es de la marca L'Oreal, ¿no? De Garnier, perdón. Y, bueno, esta es de la línea Bio. Es hidratante nutritiva con aceite de argán ecológico. Y es para pieles secas y sensibles. Que es como la mía, ¿vale? Y, bueno, me ha ido muy bien. También me ha gustado. Y no voy a comprarla porque tengo otras opciones que me gustan. Pero la recomiendo. Ahora ya sí que sí, pasamos al cuerpo. Y en cuerpo he gastado algunos productitos. He gastado este gel íntimo de Fiaya de melón. Me ha gustado mucho. De hecho, tengo otro porque a mi novio le encanta. Y, bueno, pues lo he cogido más que nada para él. Y, bueno, deja una sensación muy fresquita, muy bien, muy limpita. Y, bueno, pues por no sé cuánto cuesta. Creo que eran 4 euros o así. Está bastante bien porque además trae 500ml, que es un bote súper grande. Y también he gastado este, que este sí, este es de Mercadona. Que este es para, eh, que este es la versión hidratante de los gels íntimos. Y, bueno, este me ha flipado. Este me encanta. No voy a probar otro en adelante porque ya os digo que este me flipa. Trae 500ml. Vale también muy barretito. Uno y pico, dos y pico, no me acuerdo. Y este sí que me dejó la sensación de hidratación en la zona. Entonces me gusta mucho. En la bañera nosotros tenemos dos. Este, que es de melón para mis chicos. Y este, que es hidratante para mí. Y los dos nos encantan. De Ciaia también he gastado este gel de higo italiano. Que me ha encantado. Es uno de los gels favoritos de Ciaia. Trae 500ml. Y es que huele muy, muy bien. Tiene un 95% de ingredientes naturales. Es vegano. Creo que cuestan, no llegan a 4 euros. Y la verdad que, pues, los gels de Ciaia os los recomiendo. Pero este en concreto de higo es que me flipa. Otro gel que he gastado es este de la línea de Monoi. Que es de Mercadona. Que sacó. La verdad que este, bueno, está bien. Huele bien. Deja bien la piel. Pero vamos, que tampoco me ha flipado a mí una cosa loca. Así que con este no voy a volver a repetir. He gastado este esfoliante de la marca Kiko. Que este era un esfoliante para el cuerpo de sandía. La verdad es que no me ha gustado. Era un esfoliante muy suave para el cuerpo. Igual que para la cara quiero un esfoliante suave. Para el cuerpo quiero un esfoliante que me folie bien. Y este, pues, no. Era muy, muy suave. Apenas esfoliaba. Y luego, sí olía bien. Pero no olía a sandía. Era un común olor demasiado artificial. Así que, bueno, esto me costó 10 pavos casi o más. Entonces, pues, no voy a volver a repetir con este esfoliante ni de coña, vamos. Y por último de cuerpo saco esta cremita. Que la tengo ahí a tope de power. Ya escurrida. Que es de la Pro Skin Neo. ¿Vale? Que es la famosa crema para el tema de la rosadura de los muslitos. Y, bueno, esta es mi aliada en la vida. Tanto en verano como en invierno como en todo momento. Y como yo me roso los muslamen, pues, la tengo que usar. Y nada, pues, la venden en farmacia. Creo que vale ese hipico y os la recomiendo mucho. Paso pasta de dientes y me enseño esta de colgate con Herbal Original. Nueva fórmula. Y, bueno, está muy bien. La recomiendo. Huele muy bien. Y limpia muy bien. Así que, bueno, pues, está bien, vamos. Y luego enseño este esguave bucal. Listerine Mentor. Sabor suave. Que, bueno, también está bien. En la marca Listerine, que es un poquito más cara. Pero, bueno, verá que el de Mercadona también hace su función muy bien. Y no hace falta gastarse tanto dinero. Pasamos al tema mascarilla de la cara. Y, bueno, he terminado... Mira, os dije que lo había sacado en el vídeo anterior. Y resulta que no, que lo voy a sacar en este también. Es la mascarilla de... Bueno, en teoría es de cara. Pero, bueno, yo la usaba para las manos, los pies y para la cara. Es de la marca, te hebo dicho, y es la de Canabi. Vamos, no sé cómo le dicen a esta planta. Tiene otro nombre más forma. Pero, bueno, yo, para que lo intentéis, la de Canabi, ¿vale? Y esta es que me ha flipado. Esta era impresionante. Una mascarilla. No es que oliera muy, muy bien, ¿vale? Pero te dejaba las manos que estaban mal. Las manos súper agrietadas, súper... Manos súper trabajadas. La dejaba muy bien. Los pies también lo dejamos muy bien. Y la cara también. Así que yo esta, aunque valga en 20 euros. Yo la recomiendo. Tanto esta como la de Temacha. Os la recomiendo las dos. Mascarilla que he gastado es la de Limón de la marca... Jolica Jolica, que no me salía el nombre. Y, bueno, esta mascarilla, os leo aquí. Es con extracto de limón que aporta luminosidad. Y brillo a la piel. Gracias a su contenido en vitamina C, la piel recupera su elasticidad y tono. Contiene extracto de papaya y manzana para llenar la piel de vitaminas. Me ha encantado. Esto es un chute de vitaminas para tu piel. Y, sin duda, voy a volver a repetir. Esta que saco aquí me venía en una cajita de suscripción. La Yo Soy Venus. Y es una cajita de aloe vera. De... Uf, una cajita. Una mascarilla de aloe vera. Para calmar la piel. ¿Vale? Una aloe vera calma la piel. Y, bueno, pues... Para revitalizarla. La he usado y la verdad es que me ha gustado mucho. La verdad es que me ha dejado la piel súper confortable. La usé un día que tenía la piel muy irritada. Y la verdad es que me la recuperó. Así que, bueno, muy bien. No voy a volver a repetir. Porque no sé ni de dónde es. Si la veo... La marca es... Madden Corea. Y la marca no sé ni cuál es. Porque la he roto. Pero, bueno. Este es el diseño. Por si la veis por ahí. Yo, si la vuelvo a ver, repetiré. Otra mascarilla que he gastado. Es esta también de Tarrito. De la marca Revolution. Esta es de aloe vera y flor de Lily. Y esta mascarilla es súper, súper calmante. Yo la usaba cuando venía de la playa, de la piscina. Cuando tenía la piel muy, muy irritada. Y me encanta. Deja la piel súper confortable. Nada irritada. Muy bien. Muy rellena. Y, bueno. Está súper bien. La usaba en verano. En invierno no. Y, bueno. Pues, seguramente volveré a repetir con ella. Pero ya en verano. Porque la uso más que todo en verano. Olía súper bien. Y, bueno. Pues la recomiendo. Además, valen baratita. Y creo que la venden en Maquillalia. En Druni. En fin. En muchos sitios. Saco esta crema. Que es de la marca Ahava. Es una crema anti-edad. De día. Y, bueno. Esta no la he llegado a terminar tampoco. Porque no me gusta. Me queda muy poco. Pero es que he dicho. Mira. Tírala ya de una vez. Que no te gusta. Es súper untuosa. Tarda muchísimo en absorberse. Me deja la piel como aceitosa. Me saca granos. El olor. No me convence. Huele muy fuerte. Y, bueno. Al final ya la tiro. Porque digo. Mira. Toma viento. A la basura. Y también. He terminado. Esta muestrecita de serum. De vitaminas. De la marca 5.8. 5.5. Perdón. Que esta marca es súper súper cara. Y súper súper buena. Y este serum. Me ha flipado. Me ha flipado. Lo que pasa es que esto. Vale lo más. Entonces pues. No voy a comprármelo. Porque no me puedo permitir. Un serum de este. De este. De este precio. Ahora mismo. Pero. Está muy bien. Tiene vitamina. A, E y C. Vitaminas del grupo B. Hidrositorisol. Bueno. Que está muy bien. Si te lo puedes permitir. Pues. Te lo recomiendo. He gastado esta mascarilla. De la marca 100. De Lidl. Que es una mascarilla. De carbón activo. Que está. El carbón activo sirve. Para limpiar la piel. En profundidad. La vi como novedad. Y la cogí. Tiene ácido hialurónico. T negro. Extracto de t negro. Provitaminas de B5. Bueno. Está muy bien. Para el precio que tiene. Está muy bien. Y me ha gustado muchísimo. Deja la piel muy. Como iluminada. Como muy limpia. Muy iluminada. Así que bueno. Voy a volver a repetir. Cuando vaya Lidl con ella. Porque me gusta. Esta mascarilla. Es de Mercadona. Es la Summer Mask. Que es una mascarilla. Para el verano. Tiene sandía. Y agua glacial. Y bueno. Esto lo he metido yo. En la nevera. Y me lo he puesto. Un día que he venido de la playa. O de la piscina. No me acuerdo. Y es maravillosa. Calma un montón la piel. Y de verdad. Que la recomiendo. Así que bueno. Ya hasta verano. No la voy a volver a comprar más. Porque ya no voy a ir más a la playa. Ni a la piscina. Pero para el verano que viene. Voy a repetir. Porque sí que es verdad. Que esta. Te deja la piel muy confortable. He gastado otra mascarilla. De Bodichos de Tarro. Es la de Temacha. Y esta igual. Os lo decía antes. Me flipa. Deja la piel súper súper limpia. Y bueno. Voy a volver a repetir con ella. Seguro. Porque ya os digo. Me flipa. Me encanta. Y. Y tenéis que tenerla. Y por último. En tema mascarilla. He gastado esta. De la marca Sense. Que es una mascarilla de aguacate. Que es. Extracto de aguacate. Y ácido hialurónico. Y bueno. Os leo si lo encuentro. Es una mascarilla facial. Enriquecida con extracto de aguacate. Y hialurónico de sodio. Fórmula calmante. Para pieles normales. Bueno. Pues está muy bien. Me gusta. La marca Sense. Me gusta mucho. En el tema de mascarillas. Creo que valen un euro. Un euro y poco. Y bueno. Voy a volver a repetir. Deja la cara muy bien. Y por mí. Le doy un aprobado. Tema olores. He gastado. Otro micado de la casa de los aromas. Este es. El rosa. Que huele como a dulce. Y bueno. Estos micados. Os lo he dicho mil veces. Me gustan mucho. Repito con ellos. Y valen. Creo que son cerca de 3 euros. 2 euros y poco. Y bueno. Pues a mí me duran. Me gustan. Y vuelvo a repetir una y otra vez con ellos. ¿Vale? Este lo compré concretamente en litro. He gastado esta vela de Aromatium. De la marca Aromatium. Que es de flor de algodón. Y. Ha quemado muy bien. Eso sí. No sé si lo veis. Ha quemado muy muy bien. Y bueno. Ha pagado. Olía muy bien. Como limpito. Pero una vez la encendía. No olía a nada. En absoluto. Así que bueno. No voy a volver a repetir con esta vela. Porque no me olía. He gastado el micado de tropical de Mercadona. Que me flipa. Repito y repito con hecho. Porque la verdad es que me encanta. Y. Y bueno. Los micados de Mercadona. Es que son geniales. Así que bueno. Os los recomiendo. Y por último he gastado este perfume de Lady Gaga. El FAME. Se llama FAME. Que bueno. Lo tenía desde hace muchísimo. Huele muy muy bien. No sabría describiros. A qué huele. Pero como a elegante. ¿Vale? A mí me huele a perfume elegante. Y bueno. Era negro. Lo que tenía dentro era negro. Y me encantaba. Y bueno. No voy a volver a repetir. Porque tengo mil perfumes que tengo que gastar. Pero. Si os gustan los perfumes que huelen como elegante. Os lo recomiendo. Pasamos a tema limpieza. ¿Vale? Tengo algunos productos que he terminado. Uno de ellos es este. Limpiador de baño de dos limpios. Elimina hasta el 100% de los restos de jabón. Aroma fresco. Brillo duradero. Bueno. Me ha gustado mucho. No voy a volver a repetir. Porque tengo otros limpiadores de baño. Que son más baratos. Y me gustan más. Pero. Si te gusta la marcada en limpio. Te lo recomiendo. Deja el baño muy limpito. También he gastado. Este limpio de ahogar. Lava todo. Desinfectante. De bosque verde. Con un 99%. Bueno. Que elimina un 99% de las bacterias y hongos. Y este sí que lo he usado para el baño. Me ha gustado mucho. Pero hacía poca espuma. Y a mí si no hace espuma parece que no limpia. Así que lo he usado más que nada para la encimera. Para el suelo. En fin. Que está bien. ¿Vale? Que es un limpiatodo. Que elimina bacterias. Pero. No voy a volver a repetir. Porque he encontrado otro. Bueno. He encontrado. Mi amiga Vero. Me ha descubierto otro. Que me gusta mucho más también de la marca bosque verde. Así que. Bueno. Pues. Este de momento no voy a volver a repetir. Pero que me ha gustado. He gastado el suaveizante. Exil. Nubes de algodón. Que creo que este es de Coviran. Esta marca. O del Carrefour. No estoy segura. Creo que es del Carrefour. Y bueno. Lo compré porque. Bueno. Me hacía falta. Estaba en el Carrefour ese día. Y lo compré. Huele muy bien. Y bueno. Es una marca súper desconocida. Que yo no la había visto nunca. Pero. Por lo menos para mí. Pero. La verdad es que dejaba la ropa oliendo muy bien. Así que bueno. Si estás por el Carrefour y la ves. Pues. No está mal. Esto creo que os lo enseñé en el producto terminado anterior. Creo que os lo enseñé. Y ahora os lo voy a volver a enseñar. Porque ya os digo que yo las pastillas de lavar. Mis favoritas son las del Mercadona. Pero si en el momento que me hace falta no estoy en Mercadona. Pues las compro donde me pille. ¿Vale? Y estas son de Carrefour o de Alcampo. Creo que en los dos sitios las vende. Y bueno. Es la segunda vez que la compro. Es de la marca Puntomatic. Está bien de precio. La verdad. Trae 18 lavados. Y limpia. Perfuma. Y cuida. Es también un 3. Es como la del Mercadona. Y. No. La del Mercadona es un 2. Y esta es un 3. La del Mercadona lava y limpia. O sea. Lava y aromatiza. Y esta lava cuida y limpia. Bueno. En fin. Que me gusta mucho. Y bueno. Siempre que no tengo las de Mercadona. Pues tiro de estas. Porque la verdad. Me han gustado. Y bueno. Si no saco un potenciador de suavezante del Mercadona. Pues no es uno de mis productos terminados. La verdad. No puede faltar en ningún día en mi casa. Es un potenciador del lavado. Trae 3 para 36 lavados. Y bueno. Este es un perfumador que potencia el perfume de la ropa. ¿Vale? Lo podéis usar como suavezante único. O como complemento de suavezante. Yo lo uso como complemento de suavezante. Y me encanta la combinación. Y nada. Pues como siempre. Súper recomendado. Os he guardado algunas cosillas de alimentación. Que me han parecido buenas para recomendarosla. O no recomendarosla. Y la he guardado por aquí. Para eso. Daros mi opinión. Lo primero que os voy a enseñar. Es las barritas estas tan famosas. De la marca Raw Vite. Que la compré en online. En Vita 33. Tenía un haul de Vita 33. Donde la enseño. Donde no la había probado todavía. Y os dije que en algún momento os la diría. Y bueno. Pues en productos terminados. Ha sido el momento. Es una barrita muy famosa. Que todo el mundo recomienda. Esta es la... Tiene... Es de coco. ¿Vale? Y bueno. Pues yo no la recomiendo. ¿Vale? A mí no me ha gustado. Me ha parecido muy seca. Tiene toda la fama. Pero no sé por qué. Hay otras. De también de Vita 33. Que están mucho más buenas. Y no valen tan caras como esta. Y bueno. Pues a mí no me ha gustado. No me ha sabido mucho a coco. En fin. Que yo no la recomiendo. ¿Vale? También saco esto. Que son los mochis de mercadona. De pistacho. Esto no... Yo no los recomiendo para mi gusto. ¿Vale? A mí no me gustan. Sabe mucho al fruto seco. Y no me gusta. A mí el fruto seco me gusta en fruto seco. No en helado. Y los helados de pistacho sí que me gustan. Pero tampoco me fascinan. ¿Vale? Pero esto en concreto es que sabía muchísimo. Y sin embargo a mi novio le han flipado. Son los que más le gustan. Así que esto es cuestión de gusto. Del parada de cada uno. Pero bueno. Que a mí no me gusta. Y yo pues para mí gusto no lo recomiendo. Me gusta más el de... El de papaya. Creo que era. Ese me flipa. Saco por aquí el machiato de Starbucks. Me encanta. Esto lo compro yo en el campo en Carrefour. Y este me ha encantado. No lo había probado nunca. Y es que está súper súper bueno. Sabe como a vainilla. No sé. Me flipa. Y este voy a repetir. Vamos ya he repetido. Ya tengo otra caja. Y me encanta. Y por último os voy a sacar los helados Choco Boom. De la marca Gelateli. Que es la marca de Lidl. Y estos son unos helados que son imitación de los Choco Clack. Que son los típicos helados igual que estos. Vamos. Que había. Que valían muy baratitos. Y que estaban súper súper buenos. Pero estos no tienen nada que ver con esos helados. Y los compré porque creía que era la imitación. Pero no saben igual. Están buenos. Pero no es nada del otro mundo. Así que bueno. Pues que tengáis en cuenta que no se parecen a los Choco Clack. Bueno. Hasta aquí mi vídeo de productos terminados. Ha sido largo. Como os he dicho. Pero tenía muchos productos acumulados. Y ya quería hacerlo. Y nada. Pues espero que os haya gustado. Os haya interesado. Podéis darle un like. Suscribiros al canal. Como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Y adiós.